Yo conozco al buen cuellero que era en el modo de jugar Conozco al hombre fatal que era en la puerta del cuellero Y conozco al embutero porque su fama es muy baja Yo conozco a la managa porque con ella he jugado Si Dios pasa nunca en la unión, yo conozco al buen que paga Conozco al embutero al preparar el terreno Y al regalar el semillero se hace buen trabajador Y conozco a mi señor que él después tiene una finca Conozco a la pica, pica que siempre se ve pendiente Yo conozco a la serpiente y a la víbora que pica Yo conozco al aracán, conozco al bajo de oficio Esos que van a los buillos sin colgada ni gavada Al panamelo y su pan, al que no tiene y promete Al que bebe de cachete yo conozco al que va a ir a ver Al que no paga en el baile y a la mujer que se mete Yo conozco en conclusión a todo el macho grosero Que dicen ser caballero y el regalo para yo Conozco al aracán, salsa, guerrera o inca También yo conozco en mi chica, liga como por un boquete A la mujer que se mete sin licencia a la botica